Hay una gran expectativa respecto a lo que pueda decir el presidente Gabriel Boric en su próxima cuenta pública. La tercera, dicen que es la más difícil, cuando claro, queda poco de gobierno y también en medio de un año electoral. Hay una minuta de la SECOM que está dando vuelta también. Queremos de este y otros temas conversar con la senadora de Renovación Nacional, María José de Gatica, integrante de la Comisión de Vivienda y de Obras Públicas. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriela. Un gusto estar aquí en el programa. A ver, comenzamos con la cuenta pública. Este sábado se dirige al Congreso el presidente Gabriel Boric. ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué balance se puede hacer en esta, la tercera ya, este tercer discurso? Mira, yo creo que hoy día, más allá de expectativas, lo que esperan todos los chilenos es que se pueda hablar con transparencia, que se deje de entregar compromisos que lamentablemente terminan siendo solamente palabras bonitas, y que en concreto, lamentablemente, poco se ha hecho. Y yo creo que es eso, en realidad, es enfocarse en decir la verdad, es enfocarse en dejar de estar vendiendo pildoritas, y entender de que hoy día la primera preocupación que tiene el país es poder tener orden, tener seguridad, para que en el marco de esa base, a nivel nacional, se pueda poder volver a retomar la economía para poder generar empleo, reactivar obras paralizadas, que son bastantes, y sobre todo en este gobierno, y así suma y sigue. Pero siempre en el marco de que se pueda transparentar y dar cosas concretas, dar cosas reales. Y aquí yo tengo un solo ejemplo, ya que partí con el tema del orden y la seguridad. El año pasado, producto del asesinato de carabineros, se lanzó un fast track, ya, de seguridad, por el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, y de la ministra de Interior. Ese fast track fue anunciado con bombos y platillos. Este contenía cerca de 31 proyectos, que ayudaban a entregarle mejores herramientas a los funcionarios hoy día de las distintas fuerzas policiales. Este fast track, lamentablemente, no se ha terminado de concretar. Existen aún, si no recuerdo mal, cerca de siete proyectos que están pendientes. Sin embargo, hoy día, se acaba de anunciar, hace un par de semanas atrás, un segundo fast track de órdenes de seguridad, ya. Es decir, seguir avanzando con materia legislativa de seguridad. Entonces, a mí me molesta, en realidad, de que, por lo menos, mi sector se preste para esto. Yo creo que si uno se compromete con algo, tiene que terminar ese trabajo, y después de terminar esa pega, se tiene que avanzar con el siguiente paso. Hoy día se anuncia un segundo fast track con un listado de proyectos de seguridad para poder abordarlos en el Congreso, y, lamentablemente, el primer compromiso que se levantó el año pasado no se ha cumplido en su totalidad. Recordemos que en el mes de abril se asesinaron cuatro carabineros y esto vuelve a prender una alerta y uno espera, en realidad, que se genere un antes y un después. Y esa es responsabilidad del Ejecutivo, es decir, del Gobierno, dirigido por Gabriel Cori. Sí, ahí usted dijo, me molesta que mi sector se preste para esto. ¿Qué quiere decir específicamente? Quiero decirle que, por ejemplo, el anuncio del segundo fast track, por lo menos no se socializó con todos los senadores que hoy día formamos parte de la oposición. Yo, personalmente, me enteré por la prensa. Y creo que eso no es bueno, porque por lo menos a mí me interesa poder avanzar en seguridad para nuestro país. Tengo proyectos que para mí son importantes. Por ejemplo, un proyecto que hemos presentado un par de veces y que tiene que ver con eliminar esta calidad de irreprochable conducta anterior para extranjeros que no demuestren que no cometieron algún delito en su país. Está atenuante de poder eliminarla. Por ejemplo, para mí es importante este proyecto de seguridad. De haber sabido que se iba a levantar un segundo fast track de seguridad, yo hubiera pedido que se recoja este proyecto entendiendo que hoy día tenemos un tremendo desorden con la migración, lamentablemente, y que hoy día hay un alto número de delincuentes que son extranjeros. Entonces, este tipo de cosas no puede seguir sucediendo. Dar anuncios para querer bajar la incertidumbre y, ¿por qué no decirlo en puestileno? Dar una pildorita, un calmante, a través de un anuncio, de un compromiso de seguridad, en donde se compromete todo el Congreso, en conjunto con el Ministerio de Interior del Gobierno de turno, para poder calmar esta sensación de miedo que existe en la ciudadanía, no es sano. Hoy día, si la política está mal, es precisamente por eso. Es porque se entregan compromiso tras compromiso, pero no se termina de hacer la pega. Y eso es lo que ha pasado hoy día con los proyectos de seguridad. Le aprovecho de preguntar por esta minuta que ya entregó la SECOM a los partidos oficialistas, hasta pocos días, obviamente, de la cuenta pública, donde, entre otras cosas, dicen que el gobierno del presidente Boric logró estabilizar al país. Sería ese, un poco, el mensaje de este próximo discurso del jefe de Estado. ¿Qué le parece? Sí, bueno, me parece que, en cierta parte, tienen razón, porque dejaron de quemar al país. En eso seamos claros. O sea, hace un par de años atrás se levantó un estallido social en el cual ellos, y a quiénes me refiero con ellos, a quienes no gobiernan, desde el presidente Gabriel Boric, hacia abajo, la ministra Vallejo, ¿cierto?, el exministro Jackson y compañía limitada, se dedicaron a justificar la violencia, venga de donde venga. Y eso, lamentablemente, no genera ninguna ayuda, sino que lo único que hace es debilitar el orden público, y eso fue lo que sucedió hace un par de años atrás. Entonces, si es que lo estabilizaron, de alguna manera, sí, yo ahí les doy un punto, sí, lo estabilizaron porque dejaron de justificar la violencia. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido hoy día? Se dieron cuenta de que con guitarra es distinto, ¿cierto?, y que hoy día les toca gobernar. Y que el discursito que tenían hace un par de años atrás, hoy día, lamentablemente, bueno, y para el bien de nuestro país, van a tener que darse vuelta y tener que tener otro tipo de perspectiva frente a lo que se está viviendo. Cuando hablamos de estabilidad, Chú, también me parece complejo, porque es una señal de conformismo. Yo no sé si no se han dado cuenta cuál es la situación crítica que se está viviendo en el país, no solamente en seguridad, sino que hoy día no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo? Porque, lamentablemente, por un lado, las obras estatales, en un alto porcentaje, se encuentran paralizadas, se encuentran frenadas. No se ha sabido manejar lo que significa administrar el poder, en este caso, del Estado. Y, por otro lado, vemos también el descontrol que existe en torno a la inseguridad. O sea, hace un par de semanas atrás, en el mes de abril, asesinaron a cuatro carabineros. Eso no es tener el país estabilizado. Eso es completamente lo contrario. Entonces, esas palabras de conformismo creo que no nos hacen bien. Yo por eso, ¿qué es lo que espero hoy día en la cuenta pública? Más que anuncios, compromisos, que al final esas palabras siempre se les termina llevando el viento y la política sigue cayendo. Por ese tipo de cosas. Yo lo que espero es que se hable con transparencia frente a la ciudadanía, es que se aterriza el mensaje, es que se diga lo que realmente se puede hacer en los plazos que realmente puede avanzar el gobierno. Y, por otro lado, se deje de construir castillos en el aire porque al final eso le hace daño a todos. Sí, y ahí en medio de todo esto, de este escenario que usted está relatando, senadora, aparece el CAE, la condonación del crédito con aval del Estado. Hay una presión importante de un sector del oficialismo para que cumpla con su promesa, bueno, una promesa de campaña que ha cambiado bastante con el paso de los años, de la condonación universal a una solución, como decía la ministra Toá hace un par de días. En la educación se comenzó ya un trabajo prelegislativo, senadora. ¿Qué le parece a usted la fuerza que ha agarrado este tema del CAE? Bueno, ellos tienen que cumplir con los compromisos de campaña y lo entiendo, pero también creo que ellos tienen que aprender a escuchar qué es lo que dice la calle, cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía. Y hoy día en cada encuesta que aparece cada día domingo publicada en donde se le pregunta a cada chileno, a cada chilena cuál es su mayor preocupación es la seguridad. Por lo tanto, yo creo que aquí el tirón de orejas va hacia el oficialismo, hacia aquellos que apoyan el gobierno del presidente Gabriel Boric, aquellos que trabajaron para que Gabriel Boric fuera quien nos gobierna hoy en día de manera democrática, obviamente, y les pediría de que escuchen y coloquen atención a la principal demanda que tiene nuestro país que es la seguridad y que hoy día en vez de darle prioridad al proyecto del CAE que sí, es de importancia, hoy día hay una urgencia mucho mayor porque aquí hay que ver cuáles son las prioridades, no se puede avanzar de atrás para adelante, hoy día no sacamos nada a avanzar por la condonación del CAE si están asesinando a los carabineros, por ejemplo, y si hoy día desde el Congreso no se le garantiza a los carabineros regular las reglas del uso de la fuerza, que lamentablemente no se ha podido avanzar en este proyecto, ¿por qué? Porque el Partido Comunista, porque parlamentarios del oficialismo, parlamentarios del gobierno de Gabriel Boric no quieren avanzar con este proyecto, con un proyecto que es de urgencia, que es vital para poder brindarle seguridad a nuestro país, porque si carabineros de Chile no se puede defender, ¿cómo nos van a defender a nosotros? Entonces yo, el llamado de atención que hago es ese en realidad, es que dejemos de construir castillos en el aire, ¿cierto? En las nubes, y que aterricemos, y que veamos cuáles son las reales prioridades que tiene nuestro país, y que se dengue de hacer anuncios, ¿cierto? Sobre compromisos que hicieron en campaña, pero que la realidad que se vive en nuestro país es otra, si no nos podemos seguir acostumbrando a que asesinen a los carabineros, no podemos seguir acostumbrándonos a que cada ciertos días sepamos de que por una bala loca murió un niño, un menor de edad, de que los secuestros sean algo normal en nuestro país, entonces las prioridades son otras, ordenemos el país, demos seguridad, para eso tenemos que trabajar, y en esa base, recién ahí, cuando tengamos esa estabilidad, avancemos con lo que es prioridad para nuestro país, que es por ejemplo la reforma de pensiones, que es una de las... Eso le quería preguntar, senadora, una discusión que lleva mucho tiempo ahí en el Congreso, muchos gobiernos también han tratado de avanzar en una reforma de las pensiones, ¿cuánto está dispuesto a ceder Chile Vamos para poder tener finalmente un proyecto? Es que aquí la responsabilidad no es de Chile Vamos, aquí la responsabilidad es de quien nos gobierna, del Ejecutivo, del presidente Gabriel Boric, hacia abajo, ellos hoy día tienen que hacer tiempo en el mango, avanzar con una reforma de pensiones no puede demorarse más de dos años, siendo que esa fue una de las promesas de campaña que ellos levantaron para gobernar hoy en día, entonces, yo creo que tirar la pelota, siendo que a ellos les corresponde, tomar cierto el toro por las astas, como se dice en buen chileno, y ingresar un proyecto de reforma de pensiones que sea atingente a lo que el país requiere, y en donde no se toquen prioridades que se han marcado desde ya bastante rato, que es por ejemplo el ahorro individual, que eso no se toque, y que las personas sean las que elijan quién va a administrar su fondo, avancemos en el marco de esas dos prioridades, que no es porque un sector político se le antoje, sino que son los chilenos los que hoy día están pidiendo que esos puntos obviamente se mantengan y que no nos movamos de ahí para que podamos avanzar con una reforma que sí ayude a los adultos mayores y a los que lleguemos a esa edad si Dios así lo permite. Oiga, ¿qué le parece ese video que está circulando en redes sociales, en la televisión abierta, que viene justamente de la cartera del trabajo, donde se defiende la postura del gobierno en cuanto a esta reforma? En Chile vamos, entiendo que estaban bien molestos, que incluso no descartaban ir a la Contraloría. Mira, me parece chistoso en realidad que hoy día el gobierno quiera trabajar en torno a publicidad y no en torno a hacer la pega. Si el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo perdón haber sido reiterativa, pero la pega que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo, en este caso la ministra Jara, es presentar un proyecto de ley, que ese proyecto de ley se ha discutido donde se debe discutir, que es en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y que se mantenga las condiciones que hoy día la ciudadanía en un alto porcentaje requiere, y que es no tocar el ahorro individual, y que cada chileno decida que él administre sus fondos. Avancemos sin tocar esos dos puntos porque es lo que quiere nuestro país, pero dejemos de estar votando la plata porque para eso este gobierno nos ha mandado a hacer, dejemos de estar votando la plata con publicidad, con campaña, si aquí lo que se tiene que hacer es la pega, y lamentablemente estos chicos no han sabido hacer la pega por algo estamos como estamos. Entonces, si supieran un poquito más de economía, te aseguro de que la canción sería otra, sería distinta. Ellos hablan de la solidaridad, ¿cierto? De el pilar solidario, y es cierto, pero no podemos tocar un pilar solidario si hoy día la economía la tenemos mala, tan simple como eso. Hoy día si queremos volver a levantar un buen pilar solidario, generemos inversión, generemos estabilidad para el país. Si tenemos el país ordenado vamos a poder tener inversión pública e inversión privada, que al fin y al cabo es eso. Entonces, más allá de hacer campañas publicitarias, de invertir los recursos en eso, porque para eso son mandados a hacer, y tienen un muy buen equipo creativo, y en eso yo creo que nuestro sector tiene que también aprender de ese tipo de estrategias, yo creo que hoy día tienen que hacer la pega, y ahí es donde tienen una tremenda bresta, no saben hacer la pega como se debe hacer. Pero nunca es tarde para aprender, y creo también de que siempre se puede generar una oportunidad para poder hacer las cosas bien. Yo todavía tengo la esperanza de que las cosas se puedan realmente hacer bien. Si se ha cambiado tanto el discurso, bueno, podemos seguir orientando ese discurso a un cambio positivo y a darle estabilidad al país, pero de verdad, inconformible. Bueno, y todo esto se da en medio de un año lleno de elecciones, y ahí también hay un debate bien interesante en Chile Vamos que está presionando, digo, para tener cartas únicas de la oposición en las gobernaciones, pero está ahí la piedra de tope que es el Partido Republicano. ¿Qué le parece la postura que ha tenido esta tienda que lidera José Antonio Cast? Mira, más allá el Partido Republicano se elevamos, creo que ha actuado de manera lenta, o sea, yo veo como también la izquierda se ha desplegado de manera rápida, ¿cierto? en donde las cuentas públicas de los distintos ministerios se está focalizando en regiones, ¿cierto? Apoyando siempre a los alcaldes que son de su coalición política, y creo que estratégicamente eso está súper bien si los que estamos lentos somos nosotros, así de simple. Algunos creen que ya tenemos garantizado el próximo gobierno, bueno, yo soy un poco más pesimista, creo que hoy día la antesala para un futuro gobierno van a ser los resultados de las municipales y de las gobernaciones regionales, pero para eso Chile Vamos tiene que ya zanjar cuáles son los candidatos que lleva como Chile Vamos y en eso vamos lento porque todavía no se logran zanjar, se ha avanzado muy poco, piensa que en primarias tuvimos apenas 20 primarias, eso es poquísimo si nos comparamos con el número de primarias que tiene hoy día la izquierda. Entonces, más allá de ya tener conversaciones con republicanos, con los amarillos, con los demócratas y con todos estos partidos nuevos que han salido, yo creo, yo lo que espero es que Chile Vamos se coloque un límite y que no sea tan allá, que sea más acá, ¿cierto? Y que se zanje prontamente las candidaturas o las definiciones de cuáles van a ser los nombres que vamos a llevar para gobernaciones regionales y para municipios y después de eso, bueno, vendrán las conversaciones con los republicanos y con estos otros partidos chicos que han aparecido, pero Chile Vamos para mí ha actuado lento hoy en día. No sé cuál es el mayor problema más allá de estas discusiones que se tienen entre las nacionales, pero creo que tenemos que colocarle ya al pie en el acelerador porque así como vamos la izquierda nos está llevando distancia. Por último, para ir cerrando, usted es parte senadora de la Comisión de Obras Públicas. ¿Qué le parece esta realicitación de la Ruta 68 el Ministerio de Obras Públicas postergó por cuarta vez la recepción de ofertas y las obras estarían listas recién en el 2033? Mira, no me asombra, no me asombra porque yo vivo en una región en donde ya van más de 25 años en donde se está prometiendo licitar una doble vía para los accesos norte y sur de Valdivia, ¿ya? Y en donde desde este gobierno ya se han dado cuatro plazos de licitaciones de esta doble vía para acceso a Valdivia a través de la modalidad de concesiones y todavía no pasa nada, pues seguimos esperando. Entonces cada vez entramos a un nuevo semestre y se vuelve a dar un nuevo compromiso y palabras bonitas y las pildoritas que yo comenté desde un principio. Entonces lo que haya sucedido con esta licitación a mí no me asombra. Lo que sí espero y yo por lo menos lo voy a consultar en la próxima convisión de Obras Públicas, lo que sí espero es que más allá de tener nuevas licitaciones es que se reactiven las obras que se encuentran paralizadas, que no son pocas, ¿ya? No es posible que este ya sea el tercer año de gobierno y todavía exista un alto número de obras que estén paralizadas, entendiendo de que hay que hacer reajuste de presupuesto, entendiendo de que después de la pandemia subieron de manera considerable el costo de los materiales y que por ende todas las obras van a tener que sufrir una modificación de presupuesto. Si ellos todavía no quieren entender eso, bueno, ahí ya la cosa está mala, pues mandemos a hacerlo con una clase intensiva de economía para que se entienda que la forma de entregar empleo a nuestro país parte en la base de que las obras públicas estén funcionando y hoy día las obras públicas no están funcionando en un alto porcentaje, por lo tanto, ¿qué le vamos a pedir al privado? Así que yo espero de que esto se logre mejorar y bueno, tiene una tarea bastante fuerte por delante la ministra de obras públicas con los ministerios pertinentes como es, por ejemplo, Hacienda u otros. Muchas gracias, senadora María José Gaticas por habernos acompañado. Bueno, que estén muy bien. Chao, cuídate. Muchas gracias. Y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros en emol.com. ¡Gracias! Gracias. Gracias.